Se va a solicitar por esta representación letrada las testificales de los titulares de los ministros de los ministerios a que hizo alusión la semana pasada. Y en concreto, su señoría, solicitaríamos la testifical de don Jaume Matas, en aquella fecha era ministro de Industria, de doña Elvira Rodríguez, ambos eran ministros de Medio Ambiente en los periodos temporales apuntados por el señor Bárcenas. También solicitaríamos la testifical, su señoría, de don Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento en uno de dichos periodos temporales. Y, asimismo, también solicitaríamos dos testificales, su señoría, de don Florentino Pérez, como presidente de ACS, y de don Juan Miguel Villar Mil, de OHL.